¡Qué difícil es soñar con un amor imposible! Un deseo que jamás se podrá realizar, aunque lo intente. Soñar con otro ser, intensamente. Sin poderle decir que la amo tanto, inútilmente. Y tener que ocultar ante la gente, los sentimientos y mirarla del brazo de aquel otro, que no la merece. Y soñar que algún día cambiará nuestro destino. Y seguir con la absurda esperanza, que algún día pueda al fin estar conmigo. Ella jamás sabrá que la amo tanto, y yo seguiré guardando este secreto. ¡Qué difícil es soñar con un amor imposible! Un deseo que jamás se podrá realizar, aunque lo intente. Soñar con otro ser, intensamente. Sin poderle decir que la amo tanto, inútilmente. Y tener que ocultar ante la gente, los sentimientos y mirarla del brazo de aquel otro, que no la merece. Y soñar que algún día cambiará el destino. Y seguir con la absurda esperanza, de que algún día pueda al fin estar conmigo. Ella jamás sabrá que yo la amo tanto, y yo seguiré guardando este secreto, inútilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!